Esta alabanza que vamos a cantar es una alabanza compuesta por el Espíritu Santo en un momento muy difícil de nuestro matrimonio que no podíamos tener hijos si Dios nos respondió Dice así Hay momentos en que no hay fuerza para avanzar Hay momentos en que mi alma desfallece Quiero tu poder me toca nuevamente Más allá Más allá Más allá del universo Me espera Más allá Más allá del universo Me espera Más allá 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 Más allá, más allá de las estrellas Más allá, más allá del universo Me espera, sí, me espera La corona de la vida Más allá, más allá de las estrellas Más allá, más allá del universo Me espera, sí, me espera La corona de la vida Me espera, sí, me espera La corona de la vida Me espera, sí, me espera La corona de la vida Me espera, sí, me espera Me espera, sí, me espera